¿Qué tal amigos de Genios Televisión? En estos momentos nos encontramos aquí donde va, se encuentra realizando Barrio de Belén, se encuentra haciendo su pandilla respectiva hacia la Plaza de Armas. En estos momentos se están dirigiendo junto, acompañadas en primer lugar con las Mises, Miss Orquídea, Miss Moyobamba y Miss Turismo 2022, que se ha elegido el día sábado en horas de la noche, se encuentran pandilleando ya las nuevas señoritas que nos representan en nuestra ciudad de Moyobamba. Barrio de Belén se está dirigiendo en estos momentos hasta la Plaza de Armas de nuestra ciudad y van a ser, el punto de llegada es la Plaza de Armas, El punto de inicio es Ponavi 2, donde están realizando la pandilla respectiva. Esta es una de las, de los barrios que están saliendo y se están dirigiendo en el transcurso del día, en el transcurso de los días, de las semanas, mañana por ejemplo se estará saliendo otro barrio, pero hoy día es Barrio de Belén. El punto de inicio, desde aquí la segunda, es Ponavidos, ¿no? Desde Ponavidos hasta la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Gran cantidad de parejas que se encuentran desplazándose, haciendo el baile respectivo y además también estos tiempos ya donde se vienen realizando estos airecitos, ¿no? Que siempre se lo tiene mencionado como una costumbre ya donde son los aires por San Juan. Es una costumbre ya que se ha vuelto, es una costumbre que se ha vuelto ya por dicho, porque los aires se representan y significa algo muy importante, ¿no? Muy bien, acá se les puede observar a las señoritas haciendo el baile. Muy bien, acá vamos a hablar a ver con una señorita, Miss que nos representa, en este caso a Miss Moyo Bamba, ella es Miss Orquídea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos aquí, pasándola genial. ¿Y qué tal? ¿Se encuentran pandillando? ¿Ya estás cansada o nada todavía? Para nada, tengo energías para ratos. Muy bien, algo que le quieres decir a la población, en este caso ya que es el primer barrio que está saliendo por la 48 Semana Turística, además en el transcurso del día y más, ¿no? ¿Qué le dirías ante ellos? Que sean parte de esta experiencia, que se unan o nos den la bienvenida a la Plaza de Armas. Muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos a una de las Misses que ya desde el día de sábado, en horas de la noche, ya están representando a Moyo Bamba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a Genios Televisión. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahorita me siento muy feliz, ya un poquito cansada, pero ahí estamos con todas las ganas pandillando con el barrio de Belén, ¿no? Muy bien, tú ya estás cansada, como tú mencionas, ella todavía, dice, todavía, recién está con las energías. Yo acá también me voy a animar. Muy bien, ¿algo que le quieres decir a la población Moyo Bambina? Sí, que vengan a disfrutar de estas fiestas de San Juan y San Pedro y que sigan disfrutando de nuestra semana turística, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir con la siguiente, ella es Miss Turismo. Vamos a preguntarle cómo se siente, si es cansada o no. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes en estos momentos? Me siento súper orgullosa de pertenecer a esta hermosa ciudad de Moyo Bamba, ya que estamos llevando nuestras costumbres y tradiciones como nuestra riquísima pandilla. Muy bien, de alguna manera u otra, como tú representas al turismo, ¿de qué manera fomentarías difundir la pandilla motivacional que es el turismo? Invitaría a todos los turistas, a todas las personas de los exteriores que vengan a visitar en esta semana, en esta 48 Semana Turística, nuestra hermosa ciudad de Moyo Bamba. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar, vamos a dejarlas bailar ahí, disfrutando, acompañando a toda la población en estos momentos que se está dirigiendo hacia la plaza de armas de nuestra ciudad. Ahí lo tienen a estas hermosas señoritas y también a la gran cantidad de población que ha llegado en estos momentos y se encuentran ya en este desplazamiento del primer barrio de Belén. Entre ellos están muchos barrios, no barrio Zaragoza, pero hoy día ha sido el barrio de Belén que se está dirigiendo hasta la plaza de nuestra ciudad. Muy bien, ahí lo tienen. La alegría, la argarabía que se siente aquí es emocionante y espectacular. La gran cantidad de señoritas, jovencitos, entre ellos adultos y menores de edad, se encuentran en estos momentos displazándose, no haciendo el baile respectivo. Muy bien, además no solo son el barrio de Belén, sino también muchas instituciones públicas que pertenecen y trabajan aquí en el barrio de Belén. Tenemos a Junta de Desarrollo Vecinal, Junta de Desarrollo Vecinal, Girón Eldorado. Girón Eldorado, se encuentra también participando en estos momentos. Muy bien, tenemos al siguiente, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, el Alto Mayo. Diferentes empresas públicas e instituciones también que se encuentran aquí en el lugar. Muy bien, vamos a continuar a seguir nuestro recorrido. Además, también por acá tenemos a otros representantes. Ella es Miss. A ver, tenemos una Miss acá, una Miss. A ver, a ver, vamos a lograr captarla. Ella es Miss Cachimbo, muy bien, Miss Cachimbo 2022. Miss Cachimbo 2022. Es de una institución pública. Ella es de un Instituto Superior Tecnológico Alto Mayo. Muy bien, acá tenemos a una siguiente institución educativa, San Juan de Mainas, ¿no? Acá los profesores lo están representando en este caso, junto a sus estudiantes. También acá la garabía que se siente, ¿ve? Acá tenemos grandes. ¡Eso! ¡Eso! Muy bien, dale, vieja. ¡Mueve, chiquí! ¡Dale, vieja! ¡Tú puedes! ¡Mueve, chiqui! Esta es la del Garabino La historia que se vive en la fiesta de San Juan, San Pedro y San Pablo Emocionante, espectacular Y además también contamos con el fervor y gran afluencia de pequeñitos De instituciones también, de diferentes instituciones Eso, los bombrillitos, estamos acá con los bombrillitos Eso, ey, ey, ey Muy bien, eso Muy bien, acá la emoción que se vive, de verdad es espectacular Por parte de estos bombrillitos Hola Hermosos, hermosos Hola De diferentes instituciones públicas De diferentes instituciones, ¿no? Que radican en Barrio de Belén Miren la afluencia de estudiantes, tanto menores como mayores De diferentes instituciones Inicial, primaria, secundaria e institutos superiores Muy bien, amigos de Genios Televisión, de esta manera hacen el llegado El barrio de Belén, desde Jonávidos hasta la plaza de nuestra ciudad Acá vemos gran cantidad de afluencia de bailarines Y gran cantidad de parejas Entre ellos, jóvenes, adultos Además, también instituciones públicas y privadas Instituciones educativas Desde inicial, primaria, secundaria Señores, acá vemos los adultos Pero más atrás, ahí van llegando gran cantidad Y por sectores, ¿no? De instituciones públicas y privadas De esta manera hacen el llegado El punto de llegada hasta la plaza de armas de nuestra ciudad Hasta este lugar, también ha llegado gran cantidad de ciudadanos Gran cantidad de pobladores Que se encuentran observando este pasacalle Que es el punto de llegada ya de nuestra ciudad de Moyobamba Por aquí podemos apreciar gran cantidad de ciudadanos Pobladores que ya han llegado hasta nuestra ciudad Además, también los bailarines de poco a poco van llegando De diferentes instituciones Tanto instituciones como sectores públicos Acá tenemos gobierno regional de San Martín Implementando el área de turismo El pueblo está primero, menciona De esta dirección Y por supuesto también el director El licenciado Milder García Por ser los aplausos para todos ellos Y aquí estamos con nosotros también Los de las tres reyes Donde están los aplausos para las tres soberanas Señorita Moyobamba Turismo Y Orquídea de los 122 Estarán acompañándonos en todas las actividades De esta semana turística Muy bien, está siendo llegado la junta vecinal El Dorado Barrio de Belén Acá podemos apreciar el baile Y la emoción que se vive en estos momentos Aquí en la Plaza de Armas Porque ya han llegado y se encuentran aquí Señoras y señores Realizando este importante baile Baile a la Pandilla Ganadora de Récord Guinness 2017 Muy bien, acá las parejas están bailando Alrededor de la... Así es Cada delegación que va llegando Hasta la plaza de nuestra ciudad Baila alrededor de la uncha En este caso va la junta vecinal El Dorado Ya hizo el baile respectivo Alrededor de la uncha Así que ya se va acercando también La siguiente delegación Quien es el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Alto Mayo Va haciendo el ingreso respectivo Va haciendo el ingreso respectivo en estos momentos También para hacer este baile alrededor de la uncha En estos momentos ahí vemos Ellos son estudiantes del Instituto Superior de Educación Superior Tecnológico Público Haciendo el baile respectivo y el ingreso adecuado De esta manera se está llevando a cabo esta actividad Ya que Barrio de Belén es el primer barrio que está llegando en estos momentos Hasta la plaza de armas El día de mañana va a salir el siguiente barrio Barrio Yuyucucha Barrio El Calvario Y así sucesivamente Pero el día de hoy, lunes Se da inicio a las salidas de barrios Y en esta ocasión es Barrio de Belén Muy bien, están haciendo el baile respectivo Igualmente alrededor de la uncha Ahí tenemos a una Miss Ella es Miss Cachimbo 2022 Muy bien, ya realizaron el baile correspondido Al alrededor de la uncha Ahora viene el siguiente institución Que es una institución educativa En estos momentos que ya se va a acercar también Para hacer el baile respectivo En la Quil En la... Eso, ahí tenemos a nuestra Miss Cachimbo 2022 De este Instituto Superior Tecnológico Alto Mayo Ahí lo tenemos Institución educativa San Juan de Mainas De nuestra ciudad de Moyo Bamba Presente en el barrio de Belén Señores, todas las instituciones públicas Privadas están presentes Realizando el baile de la pandilla Que es importante y emocionante En nuestra cultura siempre hay que llevarlos De principio al final Muy bien, ahí tenemos a la siguiente delegación En estos momentos Miren, eso Dale vieja, dale viejo Así es Igualmente haciendo el baile respectivo Alrededor de la uncha Todas las delegaciones hacen este baile Alrededor de la uncha Y al final le llegan a cortar Esta importante cultura Esta importante costumbre Que se realiza con emoción Y al garabí en estos momentos Acá podemos ver Ahí está la institución educativa de Mainas Un reconocimiento especial También a los profesores Que están motivando a sus alumnos A aprender, a conocer, a bailar A su ciudad Como patrimonio cultural y material de la nación Muy bien, acá vemos Esta importante delegación Gran cantidad de estudiantes San Juan de Mainas Hacen presente La siguiente delegación Quienes estarán procediendo De igual manera A culminar Y en unos instantes Ya llegarán también El momento de cortar Esta uncha Que todas las delegaciones Están bailando alrededor de ella Muy bien, acá también tenemos La presencia de los guambrillos Quien también hace El baile respectivo Alrededor de la uncha Que tenemos a estos hermosos guambrillos Representando a barrio El Belén Ellos también hicieron el recorrido Desde Fonavidos Y ya llegaron a nuestra ciudad De Moyo Bamba Los guambrillos, señores Gran cantidad de parejas Gran cantidad de niños y niñas Realizando este baile Esta costumbre Y que bueno Que desde los A los pequeñitos Desde los 5, 6, 7 añitos Se les esté inculcando Estos valores Esta cultura Para que así más adelante No se pierda, señores Desde ya entonces Mandar Una buena educación A los profesores Por estar dando A conocer Este importante baile Dándolos así Inculcándoles Inculcándoles Los valores El aprendizaje La cultura La gastronomía Y nuestras costumbres Para que de aquí a unos años No se pierdan Más bien Se siga fortaleciendo Ya que la pandilla Es hermosa Hermosa ganadora De récord Guinness Mundial Señores Es la pandilla Más grande Del mundo Que se baila En parejas Y acá tenemos Para que ustedes Lo puedan visualizar De esta manera Los guambrillos Así se les da a conocer Así se les conoce Aquí a los pequeñitos Conocidos como guambrillos Eso Ey 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 Muchísimas gracias A los estudiantes De la institución De la institución educativa Número 008704 San Juan de Mayna Participando al barrio Belén Muchísimas gracias A los estudiantes Muchas gracias A todos los profesores Muy bien La institución educativa San Juan de Mayna Se está realizando Y se está haciendo presente Aquí En la plaza De armas Realizando La pandilla Motivacional En nuestra ciudad De Moyo Bamba Que grande Es Moyo Bamba Que hermoso Es Moyo Bamba Y que hermoso Que nuestros jóvenes Adolescentes Niños Adultos Profesores Estén inculcando Estos valores Estas costumbres Para que nunca se pierdan Aquí en nuestra ciudad San Juan de Mayna Se hace presente En este caso La institución educativa 00874 San Juan de Mayna De nuestra ciudad De Moyo Bamba Ahí podemos Observar Que ya también Se acerca Barrio Belén Barrio Belén Está aquí presente Para hacer Para hacer La llegada Espectacular Para dar a conocer La costumbre Y parte Inicio De los barrios Que el día de hoy Lunes 13 de junio Barrio de Belén Es el primer barrio En salir A nuestra ciudad De Mayna El día de mañana Estará saliendo El barrio De Calvario Y el día siguiente El día miércoles Estará saliendo Barrio Yuyucucha Y así sucesivamente Todos cumplen Este mismo rol Este mismo paso De la pandilla Y así Todas las delegaciones Llegan y bailan Al alrededor De la uncha Que luego ya Después de haber llegado Todas las delegaciones Se procede a cortar La uncha Y al final Que todos hayan llegado Y ya se logra Cortar la uncha Acá tenemos A nuestras hermosas Señoritas Mis Moyobamba Mis turismo Y mis orquídeas Representando ya Desde el día De ayer domingo Representando A nuestra ciudad De Moyobamba Todas ellas hermosas Desde ya Que se viene realizando También Se viene Realizando El baile respectivo Aquí Para las cámaras De Genios Televisión Informando Con todo Lo que sucede Informando Con todo Lo que sucede En nuestra ciudad De Mayobamba Y por favor A todos Un llamado Al momento De tumbar la uncha Tener mucho cuidado Con los pequeños Para evitar Accidentes Por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias a todas las personas Que se han dado a ti El día de hoy En nuestra planta de armas Para poder participar De esta primera Fecha De partida motivacional Correspondiente Al barrio Belén Por favor La comisión Y pasión Por favor Con el hacha Para poder Tumbar la uncha Que se han dado a ti No hay Que se han dado a ti No hay Que se han dado a ti No hay No hay Que se han dado a ti En nuestra planta de armas Con el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!